Muy buenas a todos mis personitas humanas, vamos a seguir con Conarium Ese juego con el que nos dimos un par de sustillos ayer, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo Y hoy vamos a seguir... os dije que pintaba a serie este juego Y por supuesto que va a ser así Muy bien, lo habíamos dejado aquí ayer Ayer descubrimos que estábamos en una base de la Antártida Que se estaban realizando algún tipo de experimentos extraños No llegamos a entenderlo todo bien Fuimos recopilando notas y documentos a lo largo de toda la base Fuimos recogiendo en realidad las notas del resto de la expedición Que fuimos encontrando en sus camarotes, en sus taquillas Para ir haciéndonos una idea más o menos global De lo que estaba pasando aquí Porque no encontrábamos a ninguno de nuestros compañeros Si vimos un par de veces una presencia, una sombra Como que nos invitaba a seguirla Pero nos generaba más dudas que otras cosas Porque al final acabamos en un callejón sin salida Hoy quiero recorrer todos los sitios de nuevo En donde estuvimos ayer Repasarlos detenidamente ya con una visión De lo que puede haber pasado Y vamos a ver qué encontramos Y hacia dónde avanzamos Esta radio se parece mucho a otra que vimos ya En otra ocasión De hecho quiero ir para allá Porque me quedó como una cuenta pendiente con esa Con esa radio Algo se tiene que hacer con eso De aquí del suelo no podemos recoger nada Y de aquí tampoco La linterna Vamos a abrir la linterna Aquí no nos dice nada diferente Bueno, esto pudimos saber que era incienso Bien, vamos a salir Nada por aquí En la habitación No Vamos a la zona de los camarotes Aquí, living quarters Yo creo que de alguno me quedó algo por ver Estoy seguro Esta percha No recuerdo A verla ¿Veis? Las pesadillas se han vuelto insoportables Sigo viendo al mismo hombre En mis visiones nocturnas Pero ahora lleva algo en la mano Que creo que es una flor de loto Puede ser esa especie de flor Con la que se prepara el brebaje Que toman todos en el experimento Parece que continuamos Manteniendo la misma conversación Una y otra vez Pero no logro recordar el contenido Durante las horas laborales A veces Oigo su voz a través de la radio No se trata de frases coherentes Sino de murmullos inconscientes Me da miedo contarle esto a alguien Ya que no querría que me suspendieran Y no es para menos También descubrimos Que de la tripulación Nosotros éramos uno de los tres Afectados por algún tipo de De efecto secundario Teníamos como trastornos de algún tipo de personalidad Algo así estábamos padeciendo Y aquí no hay nada Bien, voy a dejar todos Los cajones abiertos Así Así sé Que los he revisado A conciencia Nada Nada Oh, ya lo revisamos Sí Esto lo vimos bien Vamos a las otras Cerrado Y cerrado Bien Vamos para atrás Bueno Por aquí ¿Qué teníamos? La verdad La ambientación Sigue siendo una pasada La banda sonora Lo que vendría a ser la música Es brutal Te introduce Completamente En el juego Eso sigue Atascado Y Y te da cague ¿Para qué nos vamos a engañar? Para colmo Está la tormenta Esa afuera Doctor Doctor DeWitt Sobre las plantas Psicoactivas ¿Veis? El brebaje ese Versae Es una de las plantas Psicoactivas De las cuales El doctor DeWitt Está leyendo Estaba estudiando Bien Nada por ahí Unos guantes Por ahí Y aquí Nada Y esto se puede abrir Pero no se puede Sacar Sacar nada de ahí Muy buena Max Feliz Viernes 13 Buen día Para jugar Un juego de miedo ¿No? A ver ¿De aquí es donde veníamos? Sí De aquí venimos Así que vamos Para allá Esta puerta Está Atascada Y por más Que lo intentemos No se va a abrir Igual que esta Estoy aquí Revisando Todo Max Porque Creo Que algo Nos pasamos Por alto Así que vamos A estudiar Bien Qué es Este es El comedor Ah pero no he visto Todos los camarotes Ahora que Lo pienso No Vamos Vamos a la parte De los camarotes Porque allí Teníamos Una radio Rara Bien ¿Dónde están Los camarotes Que tenían nombre? Radio No De aquí es de donde salíamos Y esta es la puerta De salida Así que no Para allá Y por ahí No 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 A ver Estos son Estos 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 Ahora Creo que tenemos que hacer coincidir El parpadeo Con las luces que van pasando No Vamos a bajar un poquito Explorar afuera tal vez haya algo Es posible Aunque fuera nos encontramos Todo vallado y la zona Esa de Donde estaba el generador de luz Y poco más Pero le echaremos un vistazo fuera Porque como el temporal de nieve Era grande Ahora Es posible que se nos haya pasado algo Una puerta que se puede abrir Ayer solamente Giramos la rueda Y no bajamos el diferencial ese Que está a la izquierda de la luz roja Quiero ver si combinando Esas dos En algún punto Girando la rueda Se abre El aparatito ese Que tenemos A la izquierda Yo creo que en algún punto Tiene que coincidir Es solo Bueno Probar Y probar Y probar Y probar Hasta que nos coincida Este no sería Ahí se escucha ¿Se escucha algo? ¿O ha sido El viento De la tormenta? También puede ser Mi imaginación Que yo ya Me esté soñando Con el juego este Y que no tenga nada que ver Rojo A ver Me imagino que el rojo Pues es malo O sea Quiere decir Cerrado Y a lo mejor Cuando acertemos Se enciende la luz De abajo Cuando lo pongamos En la posición Correcta Vamos a bajar Otro poquito más Estamos de la mitad Para abajo ya Así que la mitad De las Probabilidades Las hemos Pasado Vamos a intentar Hacerlo rápido Hasta que nos coincida En algún punto Se tiene que abrir Eh Ojo Ahí vamos Para abajo Todavía más Vale Creo que tenemos Que hacer coincidir Las dos líneas La blanca Y la roja Así que vamos Vamos a buscar El punto En el que Se muevan Las dos A la vez O O que sea El mismo dibujo Algo de eso Va a ser Bueno vamos a terminar Esta última línea Y ahora nos vamos Un poquito más arriba Y probamos Si queréis Desde arriba Del todo No Vamos a probar Desde arriba Del todo Y así Hacemos Otro barrido Completo Me rayo un montón Porque Se van escuchando Ruiditos No se si se escucha bien Y no se si es que se abre No se si es que hay alguien En la habitación Como puede ser Esa sombra rara Como estamos en mitad De la tormenta Pues también Despista un poco Esos ruiditos Todo eso suma A crear un ambiente Casi casi más de De terror psicológico Porque no estamos viendo nada En verdad Que otra cosa Ay está muy cerca Esa eh Parece que se movían Los dos iguales Muchas veces Cuando no le encontréis Lógica A ninguna A lo que Al puzzle en sí Porque no deja de ser Puzzles Es cuestión de probar Todas las alternativas Y alguna va a ser O igual si Tiene lógica Y yo no la estoy entendiendo No estoy sabiendo Descifrar El problema Que nos propone El puzzle ¿No? Pero Si hemos encendido Una luz verde Quiere decir Que la de abajo Se tiene que encender De alguna forma También Y eso es Probable Probando Y probando Y probando Atención Abrimos la ¿Qué mierda es eso? Hostia que mal rollo Que feo eres Tío ¿Quién eres? Nos pregunta Soy Frank Frank Gilman ¿De verdad? Si ¿Hay algún problema Con ello? Me llamo Frank Gilman Un antropólogo Que ha recibido La invitación De el mismo doctor Fausto Para unirse A esta expedición Toma ya Esta cosa dice Ser yo Eso es absurdo ¿Por qué? Si recordáis O sea Me está dando Muy mal rollo Porque si recordáis En uno de los papeles De la pared Estaba esta figura Este como No sé cómo llamarlo Era como una maqueta En los que decían Que deberían probarlo Con un cerebro humano Y el tipo dice Que se llama Como yo O sea Yo espero Que no le hayan puesto Mi cerebro A esta cosa Bien Vamos a ver Cómo seguimos Hablando con él Dice ser Yo Frank Frank Gilman Deberá ser ¿No? Pero tan solo Es una máquina No, no quiero No quiero enfadarlo Ah, me voy Ahora que me estoy fijando Primero voy a quitar Esto Y me voy a ir Aquí Porque así podéis ver Mejor Los diálogos Eh, sí Max Me he fijado Tiene un tercer ojo Cómo Le Encontramos En los relatos Y en los documentos De esos que hablaban De los antiguos ¿Dónde está todo el mundo? A ver si nos cuentan Dónde están Están aquí No jodas No No veo a nadie Aquí ¿Estás seguro? Vaya dientes Feos que tiene Te voy a regalar Un cepillo De dientes Por tu cumpleaños Bueno ¿Qué sabes Del doctor Fausto? Es el gran cerebro Y el iniciador De esta expedición Bueno ¿Por qué estás aquí Exactamente? Debería de mucho Conocimiento Sobre la glándula Pineal humana Soy uno de los Conarionautas Conarium Era el relojito ese Especie de reloj Artilugio Que teníamos En la mano Muñeca Eso era Conarium Vimos ayer ¿Qué es un Conarionauta? Cuéntanos Viajeros Viajeros Del más allá ¿Cómo Del más allá? No me respondes A ver Dices ser yo Pero solo eres Una máquina Y tú eres solo aire ¡Ostras! ¿Aire? ¿Qué quieres decir con eso? A mí no me responde Has descubierto un secreto ¿Qué suena? Ah Suena que se está yendo A dormir la siesta ¿No? Pues sí Tiene Tiene el tercer ojo No es una hucha Que podría ser Podríamos intentar Meterle una monedita Pero Lo vamos a poner De mala leche Y no me apetece Porque es como Un poco Macabro ¿Eh? Plantas ocultas De gran antigüedad ¿Ves? Y aquí tenemos el prototipo O la maqueta En la que Se Se decía La posibilidad De alimentarlo Con un cerebro real Yo espero que no Lo hayan puesto El mío Porque como ya decían Encontramos en otro documento Que Estábamos más para allá Que para acá Me da miedo Que le hayan querido Ponerme el cerebro Bueno Quiero ir a la parte De abajo Vamos a ver Si lo encontramos No Esto está todo cerrado Quiero ir a la parte De abajo Donde estaba el árbol Porque Me generó Muchas dudas También Que era Aquel árbol Elevador Para acá Y no sé Si se nos escapó Algo Eso me da Un mal rollo También Que haya tanta Electricidad por ahí Linterna Para que te quiero También nos quedó pendiente Encontrar La palanca Que activaba El segundo El segundo ascensor El que nos descendía Mucho más abajo Todavía Bueno Mientras carga Es bueno que También nos pongan Partes de ese diario Así nos va Refrescando un poquito La memoria Me gusta Me gusta el símbolo Ese de la estrella De mar Es un caracol En el centro Es un caracol Y es una estrella De mar En sus tentáculos Me gusta Es muy capitán Nemo En el nautilus Bien Por aquí Vimos por última vez A nuestra amiga sombra En concreto Estaba por aquí Ahora no está Yo creo que esa sombra Nos está guiando A alguna parte Bien ¿Cómo entraba yo aquí? Ah Por la puerta Claro Ahora Irse a la Antártida Para plantar Este árbol Es cuanto menos Raro El árbol De la vida No se está poniendo Se está poniendo Muy religioso No se A mi esa cabeza Me parece De todos Menos religioso ¿Eh? ¿Qué quieres Que te diga? Estos símbolos Son todos iguales Y bueno Glosopteris La verdad Yo me voy a la Antártida Y lo último Que planto Es un árbol Así No se Me hago un huertito Con unos tomates Una cebolla Una zanahoria Una lechuga Bien ¿Por qué se me apaga La linterna? Esto no lo examinamos Ayer Creo ¿No? ¿Ves? Esto no lo vimos Ayer No encontramos Nada de esto Yo creo que con el Kage Se nos olvidó Pasamos por muchas cosas A ver El doctor El doctor Fausto Apenas suelta Prendas Sobre cómo Ideó El extraño Dispositivo De exploración Que construyó Hace años Lo único Que ha dicho Es que se topó Con un par De libros Prohibidos Y evitados Sobre un dispositivo De origen Extraterrestre No obstante Esas fuentes No insinúan Que exista Alguno En la tierra Salvo en los sueños De aquellos A los que les guste Mascar cierta planta Alucinógena Las sesiones Realizadas En la sala De reuniones Se refiere Al aparato Que vimos arriba El que Dice que retumba El sonido De nuestra cabeza Para adaptar Nuestro sistema Nervioso A los impulsos Extraterrestres De la máquina Nos resultaron Aterradoras Al principio Si se usa demasiado Afecta muchísimo Al cuerpo Pero ahora Estoy acostumbrado A las sensaciones No humanas He empezado a sentir Como si el dispositivo Me despejara la mente Para que fuera capaz De absorber Mucho más que antes Me siento libre Y mucho más receptivo No obstante El aspecto más peculiar De las sesiones Es que Como es una experiencia Compartida Recibo impresiones Ideas E incluso recuerdos Que pertenecen A los otros participantes Es como que Compartimos Lo que hemos vivido De nuestros compañeros Compartimos los recuerdos Y los descubrimientos Normalmente Mi mente vaga Después de las sesiones Y no puedo centrarme Hasta que no he dormido Varias horas Ese extraño Ese extraño dispositivo Desorienta Sin duda Los sentimientos Y las funciones corporales Ah Los sentimientos Y las funciones corporales Pero creo que Lo que ofrece Es de una importancia Inmensa Esta es la parte De los secretos Y este es el diario Que hemos ido recopilando Muy bien Ah Aquí tenemos Bien Aquí vamos a poner El tubo ese Lamentablemente Hallamos el cadáver De uno de nuestros Investigadores Zelenin En el laboratorio Biológico El martes pasado La causa de la muerte Sigue siendo desconocida Pero a juzgar Por la sustancia Verdosa Que encontramos En su boca Y garganta El doctor Barlow El doctor Barlow Nuestro experto En botánica Piensa que Lamentable Se acquisió Debido a unas Pequeñas masas Pegajosas Y verdes Parecidas Al polen Que pertenecían A las muestras Vivas De la planta Psy-T Que creíamos Extinta Desde la era Del paleozoico El doctor DeWitt Va a realizarle La autopsia Dentro de poco El diario Se ha actualizado Esa es la planta Yo creo Y aquí volvemos A ver Un mapa De la Antártida Con Tres puntos No le puedo hacer zoom No Tres puntos Al norte De la Antártida Detrás Nada Bien No se puede leer Nada Como si estuviera Dibujado la planta Y fuera Bueno El tallo Las hojas Y las Como una especie De Están Dispuestos En esporas Lo que vendría a ser El fruto Este es otro tipo De planta Diferente A la de antes Y esto es otro tipo De planta Con unas raíces Raras Pueden ser Las plantas Extraterrestres Esas que nos hablaban Bien Nuevo campamento Establecido Esperando Nuevas muestras Tiene algo Por detrás No Quizás Los puntitos Rojos Del mapa Sean Los distintos Campamentos Hostias Madre mía A mi este juego Me va a matar Hola Gatito Mira, mira, mira La sombra rara Que hace Que mal rollo Hola Gatito Que pasa Guapo Eres el gato De Auronplay Que ha venido A molestar No, verdad Bueno Eh Que hago contigo Gato En alguna parte Habíamos leído Algo de unos gatos Si os acordáis Ah, ah, ah Atención No es mucha casualidad Que En cuanto hemos tocado La foto De lo que son Las pirámides De Egipto Nos haya saltado El gato Eh El gato Era una figura Casi Casi Mitológica En En Egipto Eh De hecho Era venerada Casi como un dios Incluso Cuando a los faraones Se le moría el gato Se rapaban Las cejas En señal de luto Bueno Momento cultural Eh Gracias a Playstop Pero No sé si tendrá algo que ver Pero es importante Bueno Tenerlo en cuenta Hay un problema Con uno de los congeladores He puesto una etiqueta Hay que revisarlo De inmediato Bien ¿Dónde están Los congeladores? Son estos Pero no tienen No tienen etiqueta Sin duda Hay algo Que está zumbando Así que hay algo Que no No anda bien Esto no se puede cerrar Eh Quiero cerrar Te está saliendo Todo el frío Y bueno Este tampoco Tiene etiqueta ¿No? No ¿No te puedo cerrar? Se está escapando Todo el frío Hombre Eh Esto no lo vimos Ayer En este tipo De juego Hay que revisar Las cosas Un millón De veces Bueno Abrimos Parece La planta La planta Esa Rara ¿No? De la que hablaban Ostras Mierda 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 Ha soltado Todas las esporas Esa Que había matado Al doctor Lenin Bueno Ya Puestos a drogarnos Droguémonos En serio Vamos a ver La planta De cerca Lo veo diferente Florecentes De otro color ¿Qué suena? Salva al gato El gato Pasa de mí De hecho El gato Está mejor Que nadie Creo Ostras ¿Se está deformando La puerta? Pues estoy Alucinando Yo Se está moviendo Todo Madre mía ¿Cómo se estuvieran Respirando Las paredes? No, no El viaje Que me acabo De pegar Es importante Eh ¿Y el gato? Estamos como En otra dimensión Sí, ya veo Sigue cerrado Eh, eh Esta se ha abierto Aquí no hay nada Esta puerta Se ha abierto Me está echando Como unos tentáculos O algo Eh, eh Me está atrapando Me está atrapando Tengo el pulso Tengo el pulso Súper acelerado Esta es la imagen Esa La verdad es que Que vimos una especie De imagen Un dibujo Que era como un Calamar Una mariposa Es esto Y esto debe ser La cápsula Que los alimentan Son las especies Prehumanas Que encontramos Congeladas En una cueva Al sur De la base Es lo mismo Es lo mismo, ¿no? Estos son las especies Que encontramos En una cueva Al sur De la base ¿Será el Dr. Leaning? Este ¿Quién es esto? Es imposible saberlo Con tal nivel De descomposición ¿Una llave? Sí, sí Coger Y no sé qué es Pero es algún tipo De documento Sí, sí Coger Hemos terminado De excavar El monolito Que esperaba En silencio A que algún alma Lo visitara de nuevo Y que estaba situado Dentro del edificio circular Al que llegamos Desde el ascensor De enlace Esa magnífica talla Estaba medio enterrada Bajo un montón De escombros Y probablemente Proceda De los comienzos De la historia Por primera vez No soy capaz De describir Con exactitud Mis sentimientos Cuando miro Con asombro Esa gigantesca Obra de piedra Dentro De estas Antiquísimas Salas del silencio Solo Dios sabe Cuántos años Han pasado Desde que se construyó Solo pensar En su antigüedad Me pone Los pelos De gallina Supongo que será La piel de gallina No creo que nuestros pelos Se transformen en plumas Digo yo ¿Qué civilización ¿Qué civilización podría haber construido Algo tan grandioso Que ahora se despide Sin revelar Los secretos De sus creadores? Además Incluso Aunque la mayoría De estas tallas Están dañadas Y no se pueden reparar Hemos avistado Hemos avistado Símbolos Parecidos A los que A los que A los del Arte rupestre Del desierto Del Sáhara Al sudeste De Argelia No tenemos Ninguna prueba Que sugiera nada Pero Cornel Blake Se aferra A la teoría De la deriva Continental En cualquier caso No tenemos datos Suficientes Sobre su antigüedad Pero está claro Que hay que Reescribir La historia Toma ya Vale Esto es lo mismo Otra vez Es imposible Determinar Con tanta Decomposición De allí veníamos ¿No? Sí Veníamos de allí Qué heavy Todo esto ¿Eh? Me dice siempre Lo mismo Pero igualmente Quiero Quiero probarlo Porque muchas veces Te dice algo Diferente En alguna De estas Cápsulas Perdón Si te piso No es mi intención ¿Eh? Oh Sí Estas son Las especies Que nos encontramos Frizen En una cave Far south De la base Aquí ya directamente No puedo Ni ver nada Sí Yo creo que Esta especie De cápsula Es lo que Los mantiene No con vida Porque está Totalmente Congelado Pero sigue Congelado De criogenización ¿Y aquí qué es lo que hay? Quiero pasar aquí Quiero pasar y no sé cómo Quizás Si pudiera pulsar Ese botón Ah Con la llave Con la llave Que hemos encontrado El doctor Lenin Podemos entrar Esa planta Llamó mi atención Creo que siento El dolor de cabeza Que me daba La máquina Que estaba En la sala De reuniones No me deja Ver nada Tengo tal dolor De cabeza Ahí está Esta Esta es la manivela Del ascensor Que necesitamos Chicos Está aquí Cómo Cómo Cogerla Ay Qué lástima No podemos Hacer nada ¿No? A ver Atención He viajado A otra parte Es como si fuera Un recuerdo Creo que no podemos Seguir sobre terreno Seguro Porque hay cosas Que no pueden Deshacerse Creo que deberías Irte a tu cuarto Voy a pensar Un poco más ¿Quién me habla? ¿O a quién le hablo? La radio ¿Qué radio? No No puedo hacer nada Con el inventario Ahora Un poco Tétrico Pero bueno Aparentemente Es un cráneo Normal No tiene No tiene Heridas Un cuadro Un cuadro Un montón De velas Un cuadro Un montón Un cuadro Qué obsesión Bien, esa puerta se abre Qué obsesión Con 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 las calaveras Este hombre ¿No? Y con las velas Como te salga ardiendo la habitación Vas a ver Bueno, vamos a cruzar la puerta Que sea lo que Dios quiera Se sigue Moviendo todo Algo suena electricidad aquí Como si fuera una bombilla Que está fallando Una lamparita ¿Esto se abre? No, no se abre Esto no se cae al suelo, ¿no? ¿Esto se abre? Sí, esto se abre ¿Y esta se abre? No, bueno, pues evidentemente Nos guía por aquí Madre mía, que me mato Eh, ¿eso qué es? ¿La atravieso? No, si la atravieso no hago nada Vuelvo al mismo sitio Ah, y ahora Ahora puedo recoger La manivela Del ascensor Que necesitábamos antes Bien Bien, place Bien Aquí de nuevo tenemos Un mapa Pero esta vez Sin circulitos Que indicaban Como los campamentos Más mapas Mapa del polo sur Regiones Aquí Ajá ¡Ostras! Espera Que no veo Estas esculturas En parte Con forma humanoide Nos recordaron En un principio Las esculturas De los guerreros De terracota Esculpidos Como arte funerario Y enterrados Con el primer emperador De China Para protegerlo En la otra vida No obstante Al juzgar Por los escritos En algunos De los bajos relieves Ahora creemos Que esos muñecos De madera O golem Se usaban Para realizar Algunas tareas Para sus maestros Como las figuras Funerarias egipcias Usaptiu Que eran siervos De su dueño En la otra vida Hemos visto golems De distintos tamaños Y resultaba aterrador Ver a los más grandes Sentados En silencio En sus bancos De roca tallada Y pulida Como si esperaran Una orden Si os acordáis Encontramos Algunas especies De De madera tallada Con forma De muñeco Podría ser Estos golems Golem Lo pone como Una interrogación Aquí Hay muchas puertas Que llevan a pasillos Oscuros y húmedos Que fueron talladas Hace una eternidad Algunas están cubiertas De extrañas plantas Parecidas a la hiedra Que se balancean De un lado a otro Aunque no haya Ninguna fuerza Que las mueva Parecen proceder De varios pisos Por debajo Y colarse Por las grietas De las paredes De piedra Para evitar Los rumores supersticiosos Entre los miembros Del equipo El doctor Barlow Nuestro experto Botánico Ha comenzado A examinarlas Personalmente Las primeras Exploraciones Submarinas Revelaron Lo que se oculta En las cuevas Submarinas Claro Lo más impactante Fueron las estructuras Con aberturas A modo de puertas Y ventanas Nos hacen preguntarnos Si esas cavernas Se esculpieron Bajo el agua O si se sumergieron Después Y por tanto Dejaron de ser necesarias Para aquellos Que las crearon Y ya no podemos Seguir avanzando Solo retroceder Bueno Me lo llevo Has conseguido Un trofeo Antártica Lo puedo leer La cronología Histórica Y científica Del continente Deshabitado Publicación De la universidad De Brown De 1892 Recordad Que se supone Que estamos En el 1949 A mitad de siglo Bueno Esto no me lo puedo llevar Pues no me lo llevo Otra nota La nota Del doctor Barlow Sobre la mezcla De Versailles Cuando el doctor Fausto Se deshizo En elogios Acerca de una sustancia De origen ritualista Llamada Versailles Traté de disimular Mi tedio Ya que no tengo Necesidad De reconocer Su mérito Respecto a algo Que yo ya sabía Desde tiempos Inmemoriales Versailles La bebida Legendaria De los mitos Más antiguos Oí hablar De esta escurridiza Mezcla Hace décadas Cuando estaba Escribiendo Mi tesis De Salvia Divinorum También conocida Como la hierba De María No voy a hacer El chiste fácil Una planta Eteogena Usada Principalmente En ceremonias Religiosas O chamánicas Durante siglos La única información Que se podía Obtener Sobre ella Era cerca De sus Místicas Propiedades Psicóticas Algunas fuentes Decían Que era La bebida De los dioses Mientras que Otras hablaban De que Constituía Una llave Que abría Puertas A lugares Que se ubicaban Más allá De los sentidos Humanos Convencionales El único puente Que hay que Atravesar Para abandonar Las restricciones Corporales De la carne La mayoría De los eruditos Habrían Matado Por una pista Sobre alguno De sus Ingredientes Desconocidos Me pasé Toda mi carrera En su busca Una nueva Fórmula Está adquiriendo Forma En mi mente Creo que Podría Producirla Si no Es igual Que la original Al menos Será Una variante De esa mezcla Legendaria Versace Con las nuevas Pistas Que he encontrado Desde que Trabajo Aquí Bueno Como veis Estamos Recopilando Fragmentos De los Diarios De todos Mis compañeros Y de ese modo Nos estamos Haciendo una idea De lo que Aquí ocurre Ceises Pronunciación De ceises Del ceis Ceises Del ceises Bueno Será algún tipo De Idioma No, no Te voy a dejar abierta Porque así sé Que he mirado Aquí Ah, ahora podemos Tocar La Figura De esta planta Bueno Aquí no podemos Ver nada Bueno La parte positiva Es que Nos hemos Llevado Con nosotros Esto Abierto Hombre Que yo sepa Que lo he mirado Es que Nos hemos Llevado Con nosotros La manivela Del ascensor No me quiero Acercar mucho Porque como me tire Otro Otro Escupitajo Ah, y aquí salimos Al árbol Bien, no quiero perderme Nada Aquí estaba Aquí estaba todo Eh, bueno Vamos Vamos al Vamos al ascensor Nos queda Nos queda ir allí Vamos a ver Que hay en la planta De abajo Incluso Diría más No sé si la planta De arriba Será la misma A la que podemos Acceder con el otro Ascensor Link elevador Aquí está ¿Suena la radio? Frank, no sé si puedes oírme Pero debes hacerlo Estoy tratando de seguir Con la investigación Esta es la única forma ¿Me oyes? Bueno, hemos tenido Algún principio De comunicación Por lo menos La última conversación Se ha agregado A tu diario Bien Bien, ya tenemos La manivela Así que Pues Vámonos Voy a cerrar la puerta Eh ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Llega hasta la torre Y hasta los pisos inferiores Bajo la base El equipo del campamento Y las piezas De los submarinos portátiles Se están transportando Al primer campamento Supongo Para arriba Para arriba es para la torre La base está en el medio Y la entrada de la caverna En la entrada de la caverna Debe haber algún tipo de submarino Que nos lleva a otro campamento ¿Dónde quieres ir, Max? ¿Para arriba o para abajo? Confía en ti ¿Para arriba o para abajo? ¿No? ¿Te decides? Pues vamos para abajo Que a mí Me mata la curiosidad De saber qué hay abajo En esas Cuevas Esas Esos submarinos Vamos a ver Bueno, esto no me lo puedo llevar Tampoco quiero, ¿no? Que quede puesto ya en el ascensor Para usarlo cada vez Pensaba que se me iba el ascensor Para otra parte Un hacha Bueno, bueno Se pone interesante Si me van a dar un hacha Es porque Tendré que usarla con Algo O alguien Hay una vegetación extraña Que cubre casi todos Los pasillos Tan alucinante como letal Hay un mundo escondido Justo debajo de la base Upuaut Y aunque estaba preparado Para encontrar un lugar como ese Era muy distinto A lo que imaginaba Hemos logrado Abrirnos camino Pero la planta Reacciona lanzando Un gas altamente tóxico Que Al parecer Procede De sus brotes brillantes He advertido A todo el mundo Que no deben Acercarse a ninguna De estas plantas Si se las Encuentra En las cavernas También he percibido Un fenómeno extraño Tras pasar algo de tiempo Examinando una muestra De la planta Me he dado cuenta De que las enredaderas Crecen Y encogen A su gusto También parece Como si se pudieran mover Incluso Aunque no haya corriente Y este movimiento Parece demasiado regular Para que lo causen Factores naturales Puede parecer extraño Pero me da la sensación De que es un ser consciente Al menos en cierta medida Nos está hablando De una planta Que es consciente Bien A todo esto Nuestra amiga La sombra Nos indicaba Que viniéramos Por aquí Así que Es muy probable Ah Ese ha sido yo Me cago ya en el Es muy probable Que nos lo encontremos Por aquí A la sombra Bien De entrada No me gusta ya El jarroncito este Con fuego Parece un poco Macabro Tétrico Bueno Bueno Son todo como Como especie de esporas ¿No? La decoración Hay dibujado algo Aquí en el suelo Bueno Sinceramente Estoy Estoy buscando A mi sombra La sombra Lejos de ser Mala Aunque nos dio Un par de sustos Al principio En el primer capítulo En realidad Nos estaba guiando Hacia aquí abajo Todo el tiempo Bien No me puedo acercar más Porque si no Me mato Hay un rayo de luz Que va directamente aquí Pero no entiendo Por qué Bien Vamos a seguir Investigando ¿Qué estás mirando tú? Ajá Es alto De narices Esto enfoca aquí ¿Serán estas las plantas A las que no hay que acercarse? Mierda Me he acercado Ajá Espera Esta es la especie De calamar Mariposa Calamar Rara Que teníamos Criogenizadas Abajo Arriba Perdón Bueno Quizás con Con el hacha Me pudiera abrir Camino por ahí Pero vamos a Investigar Un poco más Quiero dar la vuelta Completa ¿Ves? Aquí Aquí hay algo Bueno Que sea lo que Dios quiera Parece que falta algo aquí Yo tengo Un asa ¡Eh! ¿Y el asa? Eh tío Yo tenía un asa Equiparse Sí Necesito algo que encaje Debo descubrir lo que se necesita aquí Y Cállate ¿Y si equipo esto? Usar Parece que he pasado algo por alto Vamos a ver si alguien me escucha ahora Sí Bueno pues necesitamos una nueva herramienta para activar este mecanismo Hay que buscarla Me gustaría saber Con qué está hecho ese fuego Porque está permanentemente ahí Bueno A ver Vamos a equipar El hacha Hola Tengo un hacha Hombre no No quiero leer las notas A ver si voy a Romper las hojas Eh Estas plantas liberan un gas tóxico cuando las cortas Las cortamos Me parece que no se atreve Vamos a usar esto Están bloqueando el camino Mierda No quiero sacar Parece que la extraña flora está bloqueando el camino Y no puedo usar esto Amigo Vale Quiero usar el hacha Bien Me he drogado o no me he drogado A ver Se está esparciendo el gas Me voy Me voy Me voy Me imagino que en algún momento Se Se diluye Madre mía Ahí no para de salir Se ha parado Se ha parado Se ha parado Pues Madre mía Te estás pillando un colocón Que flipas Frank Gilman Frank el viajero Te van a decir Por los viajes Que te estás pegando Vamos a esperar Que se disuelva otra vez Ahora Me imagino que poco a poco Estamos abriendo camino ¿No? Que tampoco quiero Quiero abrirlo de golpe Ah Espérate Porque Estas eran Posiblemente Las enredaderas Que Que crecían Y Y se encogían A su antojo Bueno Vamos a muerte Vamos a cortarlo todo Me he drogado Ahí ya me he drogado Me ha pegado fuerte Ahí me ha pegado ¿Verdad? He muerto ¿Esos eran mis signos vitales? He muerto Sí Continuar Bien Salvo que se quede igual Vamos a verlo La rompo Y vuelvo a su forma ¿No? Pues sí Sí Max Vamos Vamos a ir a la torre A ver si ahí Encontramos Ese 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 artilugio Que nos hacía falta ¿Dónde estaba? Esa pieza Para activar el mecanismo Necesito algo que encaje Pues vamos Para la torre Para arriba Imagino que tendré Que darle dos veces ¿No? Bien Bien Esta es la torre Interna ¿Para qué te quiero? Ah, esto puede ser, ¿eh? El mecanismo que nos haga falta Muy bien, ¿eh, Max? Algo se ha movido a mi paso No, ha sido un efecto de la luz Otra vez el dolor de cabeza ese Hay como una figura ahí delante No sé si está bien que vayamos a la figura, pero La mayoría de las estructuras que se encuentran a ras del suelo Han sido derruidas y erosionadas por la salvaje tormenta que ha habido a lo largo de los siglos Y ahora son ruinas informadas Sin embargo, tanto la superficie como los sistemas de cavernas que hay por debajo Aparecen claramente representados en estos bajos libres Las características más sorprendentes representadas en esta gran escena Creo que son los imponentes chapiteles, que se ven de vez en cuando También parecen enfocar un rayo de luz hacia una estructura enorme en el centro Puede haber algún tipo de connotación religiosa detrás de esto O quizás tenga una función más práctica No estoy seguro No estoy seguro El diario se ha actualizado Esto puede ser un relieve Representando como una ciudadela Fortificada De los... De los que ellos llaman los... Los antiguos, ¿no? Estamos en lo alto de le... Desde abajo del todo Desde la parte subterránea Veíamos que ese haz de luz Llegaba hasta aquí Y esto parece que... Que es hacia donde enfocaba No se puede interactuar de ninguna forma No, no quiero ir allí todavía Déjame revisar todo Bueno, me parece que sí Solo nos queda ir para allá Así que esta es la luz brillante que puede verse desde el nivel del suelo Sí, ya lo habíamos descubierto nosotros solos Bueno, pues sí Quiero atravesar Entonces, esta es la luz brillante que puede ver desde el nivel del suelo Usar No, hombre, usar eso no ¿Cómo vas a usar eso con la luz? Entonces, esta es la luz brillante que puede ver desde el nivel del suelo Muy bien Muy bien Y funcionará el walkie aquí Este es Frank Gilman ¿Puede alguien escucharme? ¡Claro! No Bueno, está bien No, no insistas más, Frank Amigo Bueno, pues ya que tenemos la... La pieza Vámonos para abajo Vamos a ver si encaja en el mecanismo que hemos visto abajo A ver qué es lo que hace Vámonos Insisto La música del juego me está encantando Te mete completamente dentro del juego A estar dentro de una primera persona Es como que Te introduce mucho más, ¿no? Pero No sé, te da una sensación de que estás ahí, de verdad Bien Vamos a buscar el mecanismo ese ya que tenemos la pieza A ver qué es lo que ocurre Cuidado con Las enredaderas Estaba por la izquierda Si no recuerdo mal Eh... Aquí Aquí Vamos A ver, lo hemos introducido Lo estamos girando Con una vez ¿Con una vez bastará? Giramos dos Ah Lo que he hecho es enfocar La luz Que venía de allí A la parte de las enredaderas De ese modo se han muerto Y ahora podemos pasar ¿De qué se trata el juego? Pues mira, es el juego que está Regalando Epic Games Esta semana Eh... Si quieres descargártelo Está totalmente gratis Vamos a ver a dónde nos conduce Este pasillo Aunque... Aunque lo esté subiendo en Twitch Eh... Bueno Me gustaría Editarlo Y subirlo Con... Por capítulos Bien hechos A Youtube Porque la verdad Está muy guapo El... El aspecto Artístico Es una pasada El de juego este Bien Esos son una especie De capullos Algo está... Algún tipo de ser vivo Está incubando Espero que no Eclosione A mi paso Podría ser esto Esta planta Vamos a seguir Bajando las profundidades Bien Otro pasillo misterioso La verdad Quien haya tallado esto Olé O sea Ni los enanos de Moria Hicieron un trabajo Tan bueno aquí Bien Vamos a empezar A investigar Como siempre Poquito a poco Paso a paso Eso parece ser Una figura Que está sentada De espaldas a nosotros En la parte central Pero quiero ver Que hay en cada Esto es sangre Hay dos lagartos Hay una especie Dos lagartos Arriba Podría ser Algún sitio Donde se hicieran Sacrificios Aquí lo mismo ¿Qué es eso? Algún resto De algo Parecía una flor Una hoja Algo Bueno aparentemente Son todos iguales ¿No? Vamos a revisarlo todo Porque nunca sabemos En cual de esta vez Da la sensación De que esté Incluso menos Manchada de sangre Esta No sabemos En cual Encontramos algo Para accionar Algo Ahí tenemos De nuevo Los relieves De los calamares Esos Ahí tenemos Una gruta Otra vez Las visiones Esas Ha cambiado La figura Si O sea La cabeza Es diferente Tenía antes La mano así Antes de tener La visión rara Tenía la mano así O me estoy Yo volviendo Loco Un poco Un poco de mal rollo Aquí Mi amigo El cuervo Bien Por aquí Se puede subir Una cuerda Que no Puedo agarrar Bueno Ya leímos En uno De los documentos Que tenían Un ojo En la mano Que era Símbolo De sabiduría Ahora me gustaría Saber Que diablos Hago aquí arriba Madre mía Bueno Vamos Por la gruta Esta O nos queda Por ver algo Ah Ojo Ojo Esta es diferente Lo que tiene A los lados Es diferente Parece que Mi stream Está un poco Vacío Pero estamos Estamos los mejores Aquí Sí Me parece Que en cada Huequito Hay figuras Diferentes Algo está Por derrumbarse O me lo parece A mí Sí Hay figuras Diferentes Si bien El centro Es lo Lo mismo Siempre Bien Bueno Bueno Vamos Por Por la gruta Esa A ver Que nos Encontramos Por aquí De momento De momento Solo nos toca Observar Esto es Una especie De cristal De algo Bien Tenemos Diferentes Caminos A ver Veníamos bajando Por aquí ¿No? Sí Esto no lo he visto Antes A ver Ese símbolo No No me dice nada Bueno Veníamos bajando Por aquí Y llegamos aquí Y tenemos Una puerta Cerrada Esta mampostería No parece Muy resistente Esta pared No parece Muy sólida Creo que podré Derribarla Con un poco De esfuerzo Puedo ver Algo de luz Que atraviesa Una grieta En la pared El otro lado Está probablemente Hueco Vale Pues rompela A ver Vamos a usar El hacha Ajá Vamos a romper Renteros Ya puestos Hace destrozos ¿Verdad? Si rompemos Puertas Las rompemos Bien Nada 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 de romper Las cosas Así A medias Y Por aquí También Vamos a romperlo Todo Chao Fuera Pues Hay que bajar Has descubierto Un secreto Y esto es un altar Girar A dios sabe Que Girar Tiene una inscripción Por lo que veo Pero vamos a girarlo Todo Primero Y así lo vemos Bien Leer la inscripción Un objeto Metálico A modo De flor Con un diseño Con forma De piña En el centro La piña Se usa a menudo Como símbolo Del tercer ojo Y de la glándula pineal De la cual Se supone Que yo soy Experto Bueno Me lo llevo No te importa Madre mía Eres fea Pero fea O feo Pero ese moño Yo diré Que eres fea Con dos serpientes Al lado Vámonos De aquí Antes de que Despierte A dormir Yo no he estado aquí Bueno Antes de seguir avanzando Vamos A esta gruta De la izquierda Alguien estaba Cavando Aquí algo Ese era el símbolo Que había En todas las puertas Esto que es Como unos botones Con símbolos Diferentes Que tendremos Que utilizar En alguna parte Coger He encontrado Cinco fragmentos De piedra Con diferentes Jeroglíficos Lo que pasa Que me mantengo Joven No tengo 65 Evidentemente Tampoco tengo 20 Pero tengo voz de radio ¿Verdad? Aparte Yo creo que Estos juegos Así medio Enigmáticos Hay que Hay que Narrarlos Con una voz Profunda Porque si yo Me estoy aquí Muriendo de miedo Vosotros También No voy a ser yo Lo único No puedo Pasar por aquí A ver Y puedo Equipar El hacha Me quiero llevar Unas hojitas De perejil Esa Para la sopa No Vamos a seguir Bajando A ver A ver Que nos Encontramos En los documentos Que nos hemos Encontrado Antes Hablaba De Algo Submarino Otra Hacha Es diferente A la que Teníamos No ¿Verdad? Déjala Ahí Eh Otra nota Las notas Del doctor Blake ¿Por qué me da dolor De cabeza? Las notas Del doctor Blake Menudos Menudos Descubrimientos Que Ah Se le Super mal Tiempo Ni las Sorprendentes Revelaciones Del Profesor William Dyer Bastaban Para Prepararnos Para esto Es que mal Se le Para creer No obstante Estos Descubrimientos También han causado Revuelo entre Los miembros Del equipo Que asumen Que esta expedición Está Condenada Al fracaso Algunos Trastornos Mentales Graves Son el Principal Foco De Atención En este Momento Como Solución Temporal Hemos Prohibido Esta Área Al resto De Miembros Ya que Parece Que la Mayoría De Nosotros No Está Lista Para Entender Algo Así Tras Inspeccionar Las Salas Inundadas Con Nuestro Equipo De Buceo Básico Hemos Concluido Que Sería Mejor Dividir El Equipo De Exploración En Dos Grupos O Más Para Llevar A Cabo La Exploración De Forma Más Eficaz Conforme Al Último Plan Enviaremos A Uno O Dos Equipos En Submarinos Para Ver Si Existe Una Ruta Que Nos Permita Continuar El Trayecto Por Los Túnez Sumergidos Y El Resto Irá Por Tierra Doctor Morgan C Blake Hay un montón De Esfinges Ahí Pero bueno Me parece que es un buen momento Para Dejar la historia Aquí Me parece que Queda interesante Para Seguir Viendo La Mañana Mañana Volveremos a estar aquí A las A la hora de siempre 6 6 y media Estaremos Para Continuar Con Conarion Vamos a ver Si encontramos Nuevos Campamentos Si Seguimos Encontrando Al resto De la Tripulación Nuestros Compañeros Y si Seguimos Averiguando Que Es Lo Que Pasa Por Mi Parte No Tengo Nada Más Que Contar Os Espero Mañana Para Seguir Con Conarion Un Saludo A Todos Nos Vemos Si Nos Miramos Chao ¿Veis? Gracias.